El Comité Estatal se había acordado que el suplente iba a ser otra persona y ya estaba eso, o sea, estaba escrito ya un acuerdo muy serio. Después cambian la pichada y no se vale. Aquí toda la trayectoria donde se le ha apoyado a Diestres, a Diestres, a todos, a todos, desde el inicio del PRD. Porque yo quiero aprovechar en este momento para mandar un mensaje al compañero Víctor Váez que ojalá tuviera vergüenza que se ha desprotegido este comité. Y también quiero dejar claro que cuando tuvo problemas en el primer comité Ricardo, el que lo trajo a Ricardo y hubo, gracias a tu servidor, comité del PRD económicamente, fue Jesús González Ayala. Así que quiero que salga esa nota y por ese motivo, porque a Ricardo también lo estaban relegando y no se vale. Nomás cuando lo han ocupado, lo han usado. No se vale, compañeros. A hoy, más que nunca, tenemos que fijarnos muy bien. Y yo, por mí, estoy de acuerdo. Si es de unidad, qué bueno. Y si no todos tienen derecho, que se mida quien sea correctamente, adelante. Si son dos planillas, tres planillas, cinco, diez, adelante. Para que no se sientan al torcido. Debemos de tratar de tener un consenso y ya si se llega a un acuerdo, magnífico. Pero sí, dejo claro, hubo diferencias porque el suplente iba a ser otra persona. Bueno, ¿ustedes no estaban de acuerdo con que fuera Jesús el suplente? Es que ya estaba acordado otra cosa y después otro. Yo, Jesús es mi amigo. Acabábamos de hacerlo, llegar como candidato a la presidencia en ese entonces. Pero la situación no la cambiaron, la pichada. ¿Y cuándo se va? ¿Y quién era el otro candidato? ¿Cuándo se había acuerdos y con quién se había tomado? El acuerdo que iba a hacer, pues, José Ávila Aronela sobre el cargo. Eso era, que ellos se pusieran de acuerdo en cualquiera de los dos y no se. Así se había acordado. ¿Con quién se había acordado? Con el comité estatal. ¿En el comité estatal? Sí, con personal del comité estatal. ¿Esto fue un culpa de que se aburrían? No, pues, es que, de todas maneras, no les dieron buen trato, los trataron con los pies, no se vale. Y todos ocupan de aquí en ese aguayo. La elección para gobernador pasada también, también ahí, hay pruebas y todo, que lo del transporte normal le tocaba a una persona y le diera a tu servidor, Jesús González allá, de armar a la gente. En equipo trabajamos, trabajando con la gente, pero sí para movilización del todo, también, y eso no lo toman en cuenta. Y va a volver a venir otro y todo, pero tenemos que poner las cosas en su lugar. Si no, como dijo un viejo amigo, con estos güeyes no van a dar.